Después de tanto tiempo No puedo comprender tu manera de pensar Cómo puedes engañarme, cómo puedes robarme totalmente mi vida Cuando perdí el derecho de amarte Nunca pensaba que ibas a dejarme No puedo comprender tu manera de pensar Cómo puedes engañarme, cómo puedes robarme totalmente mi vida Quédate, quédate, quédate conmigo Mírame, mírame, mira lo que he sufrido Déjame, déjame dominar tu corazón Quédate, quédate, quédate conmigo Entrégame el amor que necesito No me engañes más Quédate, quédate Cuando perdí el derecho de amarte Nunca pensaba que ibas a dejarme No puedo comprender tu manera de pensar Cómo puedes engañarme, cómo puedes robarme totalmente mi vida Quédate, quédate, quédate conmigo Mírame, 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 mira lo que he sufrido Déjame, déjame dominar tu corazón Quédate, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Entrégame el amor que necesito No me engañes más No me lastimes más No me lastimes más No quiero sufrir ya Quédate Música 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 Música